Hola amigos del Digital, ¿cómo están? Muy buenas tardes, pues nuevamente tenemos esta cita con ustedes y hoy estamos muy contentos porque tenemos acá a invitados especiales, ellos son parte de la Junta Directiva de Plaza de la Mate Bienvenidos, muchas gracias por estar acá con nosotros, hoy vamos a estar platicando sobre las actividades y esta gran fiesta que van a tener por el aniversario de Plaza de la Mate Yo se los voy a presentar a todos para que ustedes sepan quienes están acá Acá está Don Carlos García, bienvenido, Doña Angélica Panchoy, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios Qué bueno, Ana María Menchú, ¿cómo está? Bien, bendito Dios Qué bueno, qué bueno, también está Rolando Torres, buen día Y también Don Francisco Toro Bienvenidos a cada uno de ustedes y vamos a empezar platicando con ustedes, por favor Don Carlos para que nos platique cómo se sienten ya de esta celebración que ya está a punto de llevarse a cabo Sí, muchísimas gracias Alex por nuevamente la invitación Un saludo para todos los que están ahorita viendo el periódico digital Un placer para nosotros estar acá nuevamente Para también invitarlos a nuestro noveno aniversario Ya que te contaba la vez pasada que vamos a estar de fiesta este 4 de junio Muy bien, ya menos entonces Sí, nos quedan días para participar Para la celebración, por favor Doña Angélica, platiquemos un poco ¿Cómo se han estado preparando ustedes para que todas aquellas personas que son clientes Que son proveedores, que siempre están pendientes de ustedes puedan pasar un día maravilloso Las instalaciones con las actividades que van a tener Sí, muy buenas tardes Pues nosotros aquí ya como parte de junta directiva nos hemos estado organizando bastante Hemos estado preparándonos de hace varios días para que todo nos salga muy bien, verdad Para que todos nuestros clientes que nos visiten queden complacidos y se lleven una buena imagen de Plaza de la Mate Muy bien, y aparte eso que se la van a ir a pasar bien Exactamente, sí, porque tenemos variedad de grupos musicales que ya muy pronto mis amigos o mis compañeros les van a decir Muy bien, ya más al ratito vamos a estar platicando de quienes van a estar y que actividades van a estar teniendo Don Carlos, por favor platiquemos un poquito de los horarios que van a estar manejando ese día Por favor, para que la gente lo pueda tomar en cuenta Porque si alguien quiere ir a hacer compras, pues también se va a topar con una actividad especial de las que van a tener Bueno, sí, los horarios los vamos a manejar casi en la tarde, verdad Todo va a ser en la tarde Casi de 2 de la tarde a 6 vamos a estar manejando todos esos horarios para que también la gente pueda también hacer su tiempo y visitarnos en Plaza de la Mate Muy bien, vamos a también a platicar con Doña Ana María Menchú, por favor, para que platiquemos un poquito ¿Qué actividades van a ver? Mire, usted tiene el trabajo más importante, ahorita quiere convencer a la gente para que quede Sí, por supuesto Platíquenos, ¿qué actividades van a ver? Muy buenas tardes Muy buenas tardes, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes Este, por un principio agradecerme la oportunidad que nos están dando para poder entrevistarnos Y que la gente se dé cuenta de que vamos a estar contentos y felices Porque la verdad es que nunca pensamos que íbamos a llegar a 9 años, todavía ya estamos Sí, ya estamos Con el 9 aniversario, ¿verdad? Entonces quiero invitar a todas las personas a que nos puedan visitar Tenemos actividades desde el día martes Desde el día martes Desde el día martes, empiezan entonces Desde el día martes Muy bien Y el día sábado pues tenemos actividades bastante alerres y para que puedan ir a bailar, a disfrutar Porque va a estar la marimba orquesta de la Municipalidad de Guatemala Ah, muy bien Va a estar también Fernanda Ruano, María del Rosario, Chacho Guzmán y sus bailarinas y el grupo Reacción Entonces queremos también que vayan a divertirse, que vayan a sentir esa alegría que nosotros como inquilinos sentimos cuando un año llega Sentimos esa alegría porque Dios nos está dando la oportunidad de llegar a esa fecha Es cordialmente invitados a todos para que vayan a Plaza de la Mate Muy bien, miren, entonces yo estaba verificando, entonces empiezan desde el martes 4 Muy bien Así es Alex, es un gusto al amable televidente que nos mira al periódico digital Y yo quisiera informarles que a partir del día martes 4 tendremos eventos religiosos Vamos a comenzar a las 10 de la mañana con una misa de Acción de Gracia por llegar al noveno aniversario Eso es a cargo de la Comunidad de Familia de Cristo Van a hacer sus alabanzas de 9 de la mañana a 10 de la mañana Por el predicador Edgar Escobar de la Comunidad Nueva Jerusalén Parroquia Santa María del Tepeyac, Colonia Ojito, Zona 21 Ellos van a estar de las 10 de la mañana a las 11 de la mañana Luego la Santa Misa celebrada por el Padre Manuel de Jesús Chilín La hora es de 11 a 12, Chilín, perdón Servicio de oración en un culto religioso a las 4 de la tarde A las 4 de la tarde estará el Pastor Félix Pérez dando Acción de Gracia también por llegar al noveno aniversario Ellos van a estar de 4 de la tarde para las 7 de la noche Entonces tenemos Acción de Gracia para los Católicos y Acción de Gracia también para el Cristiano Pueden acompañarnos en la mañana Santa Misa y en la tarde celebración de culto por la Cristiandad Es decir que tenemos actividad religiosa el día martes 4 de junio También para continuar el día miércoles también tenemos actividades Miércoles 5 de junio tendremos grandes participaciones de los artistas Un desfile de artistas, fíjate Alex, encabezado por Danielita Gil Ranchero y cumbia Y también elegantemente no sé si ustedes conocen a Chacho Guzmán Un gran artista reconocido Ya él ha puesto el nombre de Guatemala en alto Chacho Guzmán y sus bailarinas Que juntamente con nosotros estaremos bailando Tropical Entonces esa tarde del miércoles la vamos a pasar súper bien Estar alegre entonces Alegrísimo entonces yo quiero que todos participen con nosotros Y nos acompañen como te dije en la tarde verdad De 2 de la tarde para las 4 de la tarde Ya continuando para el día jueves 6 de junio También tenemos a grandes artistas nacionales ya reconocidos por todos ustedes También nos acompañará ese día el amigo Hugo Bejarano Un gran cantante que siempre ha participado con nosotros con rancheras, cumbia y merengue Él toca un poco de todo y la pasamos alegre también Hugo Bejarano estará de 2 de la tarde a las 3.30 de la tarde Muy bien La participación también de Tony Gutiérrez El imitador de Juan Gabriel de Guatemala Muy bueno, muy alegre Él siempre ha tocado el corazón de los guatemaltecos Tony te saludamos desde ahorita Sé que estás viendo ahorita el periódico digital Que te mandamos un mensaje Un saludito para que estés con nosotros el día jueves Y también Hugo Bejarano también te mandamos un saludito amigo Por donde estás en la antigua Entonces Tony Gutiérrez entra a las 3 de la tarde Con 30 minutos de cantar Y termina a las 5 de la tarde Entonces tendremos un elenco de artistas Buenísimo Alex Entonces esperamos que ustedes también nos acompañen Para que formemos parte de ese grupo Que vamos a estar organizando ahí Y que vean lo alegre que va a estar Plaza de la Mar Va a estar bien alegre Así es Miren a mí me supe uno de ustedes Tienen los 9 años de estar ahí Todos Tenemos Somos fundadores más que todos ¿Verdad? Somos los fundadores que venimos desde la 6ta avenida Porque yo me dio media vida en Plaza de la 6ta avenida Y no solo ustedes sino su núcleo familiar también me imagino Ahí crecieron los patojos Sí me imagino Los patojos de los chapos de la edad Entonces todos más que todos Ellos son más antiguos todavía Que nosotros Yo todavía me siento un poquito pato Pero mire que Acá estamos y gracias a Dios Somos los fundadores Del traslado De Plaza de la Mate Que tal vez Lo recopila un poco Don Francisco de último Para una anécdota O contar la historia Como fue el traslado de acá para acá Para que todo el público en general Se entere Que nosotros somos de la 6ta avenida No y aparte miren tantas historias ¿No? Porque uno dice son 9 años Pero ¿Cuántas cosas han pasado atrás de eso? O sea Familias que se han superado Hijos que se han graduado Hijos que han estudiado Que han salido adelante Económicamente Trabajando Y todos los días Entonces creo que Es de resaltar Todo ese trabajo Que hace gente Trabajadora y honrada Como ustedes en Guatemala Porque aportan al desarrollo De nuestro país Hablando económicamente ¿No? Y que es importante También mencionarle A toda la gente también Entonces es para que celebre Y para que se la pasen bien Miren Hay dos cosas que me gustaría Que le aclaráramos a la gente La vez pasada Cuando platicamos con ustedes Lo hablamos Pero sería bueno otra vez tocarlo Sobre el parqueo ¿Cómo se va a estar manejando? Por favor Y si las actividades van a ser En la plaza que tienen Justo en medio Para que la gente sepa Dónde acudir directamente ¿Alguien de ustedes? Sí Y el parqueo Y el parqueo Y el compañero Muy bien Primeramente muchas gracias A Canal Digital El periódico digital Pues la verdad es un gusto Para mí Y para mis compañeros Pues pueden estar aquí Con ustedes ¿Verdad? Pues nosotros Gracias a Dios En la plaza de la mate Tenemos Una La plaza central ¿A su vez? Ahí es donde se hacen Las actividades Cuando son actividades Así Grandes ¿Verdad? Por ejemplo En este caso Y también Las hacemos A nivel de la plaza Porque tratamos La manera de Poner adornos bonitos Porque Para que la gente Se lleve Una buena Margen Y que se sientan bien En el centro de la plaza Y sus alrededores Comprando ¿Verdad? Muy bien Pero también tenemos El parqueo Que está En la 18 calle Y Pues se puede entrar Por la quinta avenida Perdón Por la cuarta avenida Sí Cuarta avenida Es la entrada Para el parqueo Y Luego también tenemos Lo que es Dentro de la plaza Que son Cajeros automáticos Tenemos Comedores Tenemos Restaurantes Para que las Las personas Se sientan cómodas Van a llegar A la plaza También tenemos Por medios De transporte Pues que El transurbano Para enfrente Lo que es la En la Cuarta avenida Sobre la quinta avenida Pues Pasa el transmetro Que está En la parada De la 18 calle O sea que Por llegar Gracias a Dios Tenemos Bastante Primero Buen acceso Paradas Enfrente Y que la gente Rápido Se puede Movilizar Ahí Otra cosa Que tenemos Muy importante En la plaza Es que Gracias a Dios Tenemos seguridad Dentro Botones de pánico Por cualquier Emergencia Hace años Que nos venimos Parando Tanto la junta Directiva Como los de la Administración Que vamos De la mano Ahí Para que Todo nos vaya Saliendo Cada día De la mejor Muy bien Y eso es bueno Porque le da Esa tranquilidad A las personas Que los visitan Para que puedan Hacer sus compras Puedan ir a retirar Dinero Tranquilos Vamos a saludar A dos personas Que están en este momento Conectadas En el en vivo Es Gab Mendes Paz Dice que alegre Se une también A la alegría Con ustedes Está Bernie Sánchez También nos manda Un emoji Ahí Pero la gente También ya está Celebrando Junto con ustedes También Muy bien Platiquemos Por favor Acá con Don Francisco Platiquemos Un poco De esas anécdotas Que nos contaba Acá Don Carlos Que me imagino Que son muchas Las que ustedes Han vivido juntos Pero platiquemos De cómo fue Ese momento De ese traslado Porque Aproximadamente Cuántos años En la sexta avenida Mucho es una vida No Pues mire Perdón Voy a Yo sé que Por O sea Por mi persona Yo estuve ahí Durante 45 años Estuve yo En la sexta avenida Porque Yo llegué Buenito ¿Verdad? El guenito Es un niño Primero me acerqué Al local del comercio Pero me gustó Mala sexta Entonces ahí Me quedé Y bueno Gracias a Dios Como dijo usted Anteriormente ¿Verdad? Ahí vivimos Prácticamente Una vida Hicimos nuestro hogar Salieron Bueno Nuestros hijos El estudio Para hacer algo En la vida Y lo principal Darles A los hijos De lo que nosotros Ganamos en las calles Es decir que Con el suero De nuestra frente Porque Luchamos en las calles Exacto Miren que Algunos De los hijos Ustedes ya están Graduados O algo por el estilo Ya Algunas carreras Que hayan seguido Si pues yo le doy Primeramente Gracias a Dios Y Se ponía un poquito Un gran Pero Por las calles Y los mercados Pues yo tengo mis hijos Ya todos están Graduados Y pues eso Es una satisfacción Para uno Porque Pues Cuando lo logramos Decimos Y siempre lo voy a decir Va Gracias a Las calles Que bonito Que bonito Don Francisco ¿Cómo vas más? Si Buenas tardes Mi nombre es Francisco Soy miembro De la junta directiva Y Para nosotros Como junta directiva Agradecido con Dios Y con ustedes Por este medio Podemos decir al aire De que Estamos contentos Por celebrar Nueve años Pues Tenemos una historia Este Como se decía Mis compañeros Que empezamos A trabajar En las calles Yo soy uno de ellos Y también Tengo una hija Que es abogada Y notaria Gracias al trabajo Que hemos hecho En la calle Y Las negociaciones Fueron Duraron Mucho tiempo Fueron Tres años Costó Que nos pusiéramos De acuerdo Porque nosotros Como vendedores Estamos hallados En la calle Y Maxime Los compañeros Pues De que Ahí Se dependen Del lugar Entonces No todos Estaban de acuerdo Pero nosotros Como yo Era integrante De la directiva En ese entonces Hicimos memoria Hicimos una conciencia De que El cambio Es bueno Pero No es fácil Para otros Muchos dudaron Pero Poco a poco Se fueron Haciendo Haciendo conciencia De que Las fuerzas Se van Todo el tiempo Puede uno Hacer trabajo Duro Como ahí Llevamos Agua Sol Todas las Calamidades Del tiempo Y la última Últimos días Que estuvimos Ahí Cuando cayó El arena Del Parcán Que ya no Los calles Ni las carretas Ya no caminaban En ese entonces Entonces Como que fue Una despedida Para nosotros Porque ya no sabían Nos habíamos puesto De acuerdo Con la municipalidad Y entonces Así fue Cuando Llegó la fecha Pues Tuvimos que ir Y gracias a Dios Pues No estamos arrepentidos Estamos contentos Porque ahorita Estamos Bien Por la gracia de Dios Ya no llevamos Agua Ni Ni Lluvia Ni Sol Ni Aire Sino que Estamos bien Guardaditos Y estamos contentos Por eso Queremos celebrar A lo grande Porque queremos Invitar A todo el público En general Que vayan a Conocer Los que no conocen Pues Que vayan a conocer Ahí encuentran Artículos De toda clase De Prentas De vestir Como de hombre De mujer Para niños Ropa deportiva Tenis De todo Hay Así de que Los esperamos Con los brazos Abiertos Y Que vayan a celebrar A celebrar Con nosotros Muy bien Ahí está la invitación Algo más que quisieran Aire Sí Solo Continuando Con la Invitación Para todo nuestro Público Que se hagan Presente Porque de igual manera Nos falta Hacerle la cordial Invitación El día especial Muy bien Que es el día Viernes 7 Es el mero día De nuestro aniversario Sobre la Plaza de la Mate Entonces ese día Si queremos Que todo el mundo Se haga presente Ahí con nosotros Ya que Tendremos A las 10 De la mañana Actos protocolarios Que serían Desde las 10 Para la 1 Se estaría Haciendo Una entrega De trofeos Y de medallas Acerca Las medallas Para los jugadores De edad machina Que se llevaron A cabo Ahí en el centro De la Plaza de la Mate Y para el encuentro Que hubo De fútbol Que se estarán Entregando los trofeos De primero Al tercer lugar De igual manera Pues ya en la tarde Que sería De 5 A 10 De la noche Estamos invitándolos Para que se hagan presente Al baile Que ahí va a haber Un grupo especial Y ese grupo Es el que va a amenizar Nuestro noveno aniversario Muy bien Entonces va a estar bien alegre Va a estar muy alegre Porque ya ese día Nosotros nos preparamos Todos Cerrar locales Cerrar las puertas No hay ventas No hay ventas Es para que Todo el mundo Se ponga a disfrutar Muy bien Voy a leer dos comentarios Que hay acá De personas Que están pendientes Ahora Bernie Sánchez Dice que Gracias a la Municipalidad De Guatemala Estos eventos Han sido de gran orgullo Y apoyo al pueblo De Guatemala Felicidades en su Noveno aniversario Plaza La Mata Muchas gracias Bernie Te agradecemos Daniel Gil Dice felicitaciones Feliz aniversario Y arriba Danielita Gil Danielita Esperamos Miguel Estás en el listado Muy bien Ahí está la gente Entonces pendiente Muchas gracias También a ustedes Por el trabajo Que hacen todos los días Porque es parte De la historia De Guatemala Y parte de la historia De muchas familias Que Cuantas navidades La gente No va a buscar Su ropa Ahí Inicia el año Y van a ver Uniformes Para sus hijos Algún regalo especial Muchas gracias No sé si alguien más Quiere añadir algo Sí Yo le quiero añadir algo más Solo decirles Que muchísimas gracias Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Y que den muchos años Para que estas entrevistas No terminen aquí Si lo que sea Yo le quiero agradecer a Edgar Porque él es el encargado Porque él es el encargado De que nos conecta Con todos ustedes Porque si no fuera Poderla La verdad es que no Los conocieran Ni ustedes Nos conocieran Ni nosotros A ustedes Entonces ahí los esperamos En Plaza de la Mate Para que puedan divertirse Con nosotros Siempre pidiéndole a Dios Que todo salga Como él quiere No como nosotros queremos Así es Así es A todas las personas Que nos están viendo Bienvenidos a Plaza de la Mate Y gracias al periódico digital Por esta gran invitación Licenciada De parte de mi persona Yo quisiera que ustedes llegaran Y vieran como se forma La familia en Plaza de la Mate Habrá que ir Entonces bienvenidos al baile El baile de cinco Al baile De cinco a diez Estamos ahí con un buen grupo Entonces los esperamos Para que juntos Formemos parte Del noveno aniversario De Plaza de la Mate Junta directiva Para servirles Muy bien ¿Alguien más? Bueno yo también Agradeciéndoles Principalmente A nuestro señor Y a ustedes Por la oportunidad Que nos dieron De estar acá Y yo ya tenía el gusto De conocer a Alex Pues en una oportunidad También nos Brindó Nos hizo Una entrevista ¿Verdad? Y también Al público en general Pues agradecerles Invitarlos también Para que participen Nos acompañen En todas las actividades En la Plaza de la Mate Muchas esperamos Muchas gracias Muchas felicidades También a nuestros seguidores Pues ahí tienen la invitación Y todo lo que va a pasar En Plaza de la Mate En estos días Así que pendiente Muchas gracias Muchísimas gracias 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 Gracias